Hola una vez más a todos, soy JC, vuestro profesor de español y bienvenidos al tercer vídeo en la serie 10 expresiones útiles. Si no habéis visto los dos primeros vídeos, sugiero que lo hagáis tan pronto como podáis. También acuérdate que puedes ver un vídeo relacionado con este tema en la parte superior de la pantalla. Bueno, pues vamos a empezar, let's get started. Una vez más, once again, ten useful expressions, 10 expresiones útiles, from Spanish into English and with the example for each one of them. Con el ejemplo para cada una de ellas. Vale. Bien, número uno, no me lo creo. No me lo creo. I don't buy it. I don't buy it. Número dos, para colmo, to top it all off, to top it all off, para colmo. Número tres, al mismo tiempo, at the same time. Número cuatro, desde cero, from scratch. Número cinco, es cuestión de tiempo. It's a matter of time. Número seis, espera y verás, wait and see. Número siete, lo digo en serio. I mean it, lo digo en serio. Número ocho, no tiene sentido. It doesn't make any sense. No. Número nueve, por fin, at last, por fin. Y número diez, todo el día. All day long. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo, ok. Let's take a look at an example for each one of them, ok, para cada uno de ellos. No me lo creo. Número uno, mi jefe me ha prometido una subida de sueldo, pero yo no me lo creo. My boss has promised a salary raise, but I don't buy it. I don't buy it, ok. Número dos, para colmo, para colmo. Tuve un accidente con mi coche y para colmo, el seguro me había caducado. I had an accident with my car and to top it all off, the insurance had expired. What a problem. Bien, número tres, al mismo tiempo. Algunas personas pueden hacer tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Some people can do two or three things at the same time. Actually, three or four. De tres o cuatro, ok. Bueno, número cuatro, desde cero. Lo perdió todo en el terremoto y tuvo que empezar desde cero. He lost everything on the earthquake and had to start from scratch. Some people are in the middle, unfortunately. Bien, número cinco, es cuestión de tiempo. Aprender a hablar bien español es cuestión de tiempo si lo estudias. All right, learning to speak Spanish well or properly is a matter of time if you study. Ok, número seis, espera y verás. Espera y verás lo que ocurre si siempre haces bien las cosas. Wait and see what happens if you always do good. Ok. Número siete, lo digo en serio. Lo digo en serio. Te quiero ayudar. Lo digo en serio. I want to help you. I'm in it. Ok. Número ocho, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido estudiar un idioma solo una hora a la semana. No, it doesn't make any sense to study a language just one hour a week. You need to study much more. Bueno, número nueve, por fin, por fin. Después de mucho esfuerzo, por fin obtuvo su recompensa. Ok. After a lot of effort or much effort, he finally got his reward. Finally or at last, he got his reward. Ok. Número diez, todo el día. Trabajo en la oficina todo el día. I work at the office all day long. Ok. Most of these sentences are based on your experiences. Ok. La mayor parte de estas frases están basadas en historias reales. Ok. Bueno, pues esto es todo por hoy. This is all for today. I hope you like the video. Como siempre digo, as you always say, espero que te haya gustado el video. Si es así, if it is like that, please click on like and subscribe to our channel. Por favor, haz un click en like y suscríbete a nuestro canal. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por vernos. Thank you very much for watching us and goodbye. Adios.